¡Suscríbete al canal! 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 La Patria salvó La Patria salvó La Patria salvó La Patria salvó Que los hombres viejos Quienes se acercan a Dios Todo se sobría Pero tengo las penas De entrar fuerte en cadenas Tantas Pero tengo las penas De entrar fuerte en cadenas Tantas 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.